Coordinamos a lo que son las casetas, los muchachos andan caminando, andan directamente al bañista, le informan la situación y condición de lo que es el mar. Actualmente, ¿cómo están las condiciones del mar? Pues si ustedes voltean a ver el mar, está ahorita bellísimo, bueno, para nadar. Ahorita dejamos a la gente y estamos al pendiente de ellos. Cuando se puede nadar, se puede. Ahorita vean el mar, tomen una foto y lleven la que está precioso y ahorita estamos nomás al pendiente de la gente. ¿Cuándo es cuando se utilizan nada más las casetas? Las casetas las utilizamos cuando hay aglomeración de bañistas, cuando lo que es en Semana Santa, en el verano si se va a ver más gente, vamos a solicitar más personal para que uno en punto de las casetas y de la información y el demás esté caminando. Nunca vamos a dejar que estemos en las casetas y no haya nadie caminando, porque así es cuando hay más percances.